Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé ni qué hora son. Las tres, ¿las tres? Se me hace larguísimo el tiempo. Estuvimos mucho en el parque. ¿Son las tres? Ah, se me hace. Se me hace eterno el tiempo. Aquí andamos jugando. Este juego de Mario Kart. Recitas online. Bien, vámonos. Chico. ¿Se puede de dos hacia online? Sí, sí se puede. De tres no. De dos. Solo de dos. De tres y de cuatro no. ¿Quieres entrarle? Sí. 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 Sigue que agarramos nivel. ¿No es tan difícil de las? Mírate, que todos están llantas chiquitas. 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 Ese me lo voy a trolear. Le aventé tres veces tres al mundo. Pobre chavo. Pobre chavo. ¿Quién avienta dos rayos en una sola exhibición? 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 Bueno, yo creía que ya era mi amor. Ah, no, 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 no. Pues no se veía. ¿Quién avienta dos rayos en una sola exhibición? Hola, Esme. ¿Cómo estás? ¿Tú juegas Mario Kart? Déjame ver. Sí, hombre, ¿por qué no me...? Bueno, qué bueno que me dijiste. Gracias por decirme. Si no me lo hubiera llevado así, más tiempo. Sí, pues aquí está. Ya, ¿qué pasé? ¡Vámonos! ¡Ahora sí, listo! ¡Vámonos! Tiene mucho que no veía esta pista. Yo, la verdad, era de las personas que decían que peleasen en solo touch. No era necesario comprar el mismo juego para la otra consola, pero... Ya muy tarde me di cuenta que sí. Que sí era necesario, que sí era obligatorio. Sí, lo era, la verdad. Sí, no me salió el truco. Los gráficos sí mejoran. ¡Ay! ¿Por qué te caes, muñeco? Canijo Baby Bowser. Hijo de piches, piches, piches. Terrible Baby Bowser. La estás regando. Oh, ya le veo que está difícil. Pero, ¿por qué te pusiste así? Amiga, ¿por qué te pusiste así? ¿O es un amigo? A lo mejor eres amigo, ¿no? Si tú le pusiste esmeralda, mi amor. ¿Estás muy enamorado de esmeralda? ¿O tú quieres que te digan esmeralda, mi amor? ¿Es bonito el amor? Siempre es bonito. Divertido. Y algunas veces te hace sufrir. ¿Ya? Sí. UPH. Ahora. Uh. Concentración máxima. Ay, ay, ay. Ay, mamachita chanta. Ah, quítate, puerco, puerco. Uh, chule, nuevo. No, guau. Decepcionante. Y. Algún día me saldrá ese truco. Algún día me saldrá. Guau. Se va bien rápido. Se va súper rápido. Chicos. Yo. Decepcionante. este cuate no me dio muy buena suerte ahora nos vamos con con el amigo vamos a usar mi amigo hi hello bueno, vamonos chico ven aquí si se vale así en grande vamos, vamos Robert que va ganando toma Robert toma chico corre corre muñeco corre por todo el boulevard corre pequeño cállese bye oh, que puerquitos son bien servíforos servíforos eso para que me sirve a mi a ver no, lo agarro al mismo tiempo que yo no quiero ese poder me choca el poder de Bill Bala la verdad no me gusta vamos se están patinando muy feo ay, no me digas quinto lugar otra vez bueno ya desperdice dijo el ciego miren, tengo mi no es cierto hey hay Lucas Lucas Skywalker padre de Gamewalker el que está jugando él es mi tatara tatara abuelo este Lucas Lucas Skywalker no es cierto es mi abuelo si yo por eso soy Gamewalker porque él es mi padre Lucas Skywalker que escogemos ahora pues aleatorio un agüecito ¿qué hiciste? dale vámonos ¿ya? si Lucas Skywalker ¡Gracias por ver el video! ¡Vámonos! ¡Arrancamos! Let's get busy Kiko, baja esta cortina Esa, quítale este gancho de ahí Me gusta que se vea así A ver, checale A ver si se puede online ¿Dónde está la Kika? ¿Eh? 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 La Kika es buena para este Todas la Kika es buena ¿Por qué a tu mano? ¿Por qué alguna vaina? ¡Gracias! 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 Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Se van bien rapidísimas las vueltas aquí! ¡Puta madre! ¡Puta mauchis! ¡Vamos! 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 ¡No ganamos poder! No, pues está difícil, pero está divertido No nos quejamos, no nos quejamos Dijo un amigo No gano, pero ¿cómo me despierto? Claro que sí es diversión ganar Pues octavo Octavo place Pues mira, un mexicano contra puro gringo Y Japonés Y alemán Es lo que me está tocando ahorita Es lo que me está tocando ahorita ¡Vamos! 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 Vámonos, arre Con mi meme, bueno no se llama memes, se llama Mimim Con mi Mimim Corre, go, 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 go Pulo Mario Kart papá Wow Wow, Fantasmin Nadie me ve Nadie me ve, nadie me toca Bye bye Órale, vámonos Se me tocó, turbito, turbito Turbito Vámonos Vámonos Ay papá, Antla que si no, bola Se me cae, me estrelleron Menos de día Vuelale papá Si, bájale a todos que va Super Star 2 Vámonos Vuela, 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 vuela Pícale, pícale ahí Mario, Mario number one Lucas, Lucas number one Mamiya Aha Si, me, Lucas Lucas number ning Yeah, yeah correle Puro turbo directo Go 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 Por primera vez un tercer lugar, ¡Bravo! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! Merezco unas fanfarrias, ¿cómo no? ¿Verdad Kiko? Pues imagínate, tercer lugar. ¿Sí o no fanfarrias? Oye, ¿quieres que ponga el otro control a ver si lo quiere? ¿Se puede de dos o no? ¿Te quieres arriesgar? ¿Quieres subirte al nivel? Yo también quiero jugar. ¿Tú también quieres jugar, Mini? Sí. Pero tú no la sabes, Mini. ¿Qué? Tú no sabes, ¿qué? ¿Qué? Ahorita, pues. Sí. Me voy a salir. Me voy a salir y nos vamos a ir al... Espérate, déjame prender este control. Ya, ya quiso... para papá para 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 a ver Kiko 20 Kiko 20 y Kiko 20 ya dale no mini tu no vas a jugar en este, tu juega en el tuya en este aqui tambien esta Mario Kart tu no puedes jugar en el wii u porque ese es para muy expertos y te van a poner una paliza, si es que te pongan una paliza una cachetiza así una chancliza verdad que no te gusta que te ganen, no tu juega a tu nivel tuyo en tu poder tu no es tu nivel mira aqui esta Mario Kart miralo como no hay internet como no si hay, aparte tu para que quieres internet si tu no juegas en internet, juega Mario, Smash, el tenis fíjate tienes el de tenis, el de aventura, el de pelea tu vos hizo, no hombre mini vámonos yo otra vez voy a jugar con sin mi Mario tu agarra Mario y tu a Baby Mario vas a agarrar a tu Luigi no agarra a Luigi, grande y luego tu agarras a Mario, Baby Mario voy a agarrar esa este, ya estoy con ese muchas ganas Mario Mario number one pues esta amiga mi amor ya nada mas y ni se fue, bueno, gracias nada mas lo ilusionan a uno de que van a estar aquí y que van a quedar los gameplays en fin, en fin, haces la vida, en fin en fin, en fin, en fin, en fin que poquita luz vámonos la moto es buena pero les falta esta habilidad que se acabe muy fácil con cualquier golpe si no tiene estabilidad si no tienes estabilidad te acabe muy fácil con cualquier golpe ¡Vámonos! ¡Comenzamos esta bonita carrera! ¡Así! ¡Vámonos! 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 Mario, Mario, Mario brother, el campeón Hey, que pacho, que pacho, que pacho Saludisimos Yeeha, a jugar Vamonos, vamonos, vamonos Vamonos con todo, con todo, con todo Corre, corre, Mario, corre, corre, tu puedes, tu puedes, tu puedes, Mario brother Número 7, pero puedes llegar a más, corre Mario Tercera vuelta, y vamos contando, vamos en quinto lugar Se va a agarrar un podercito Están viniendo todos Están agarrando el nivel Corre Mario Corre amigo, corre, 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 corre Vamonos a todo, séptimo lugar Se acaban de tumbar dos Corre, 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 corre Vamos Mario brother, tu puedes Doble poder Vamonos Ay no mamá Ay mamachita, me caí Nooo, Octavo nooo Nooo Oh Mario Mamma mia Nombare, nombare Hasta Kiko me ganó esta vez Kiko me ganó Que buena es, buena Tacho Hasta Kiko me ganó Que buena es, buena Tacho A ver Mírala de pinball Hay pinball Hay pinball Yo Mario Tanuki Vamonos Vamonos Que voces especiales tenemos para ustedes Hola Hola Es que la voz te escucha muy Muy lejanosa Siempre Contra Canadá Y contra Alemania Inglaterra Y Japón Vamonos Por México Arrancamos Vamonos corriendo Vamonos Vamonos volando Mario Rosa De aquí en la nieve Y Jotinando En el gelito Bien bonito Yuhuuu Todo Lo damos Para la izquierda Derecha Va Va Y Y Y Nada Que bebesito Yo soy Mario Tanuki Uuuu Yuuu 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 Yepale ¡Vámonos! ¡Yepale! ¡Yepale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Quintazo! 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 Tenemos que llegar a más lugar para poder llegar aunque sea a la meta en un lugar digno. ¡Vamos! 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 ¡No te ataques! ¡No te ataques! ¡Vamos Mario! ¡Ah! ¡Qué gacho! ¡Quítate tapizo! ¡Wuuuu! ¡Corre Mario! ¡Corre! ¡Chorare! ¡Quítese! ¡Get out of here! Bum ¡Bum! ¡Bum! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Pero tengo que tolerar! ¡Push! Kiko, ya van dos veces que me ganan. Yo creí que era más trolcillo que yo, ¡ay no! ¡Y mano pues! ¡Bum! Oigan, yo no creí que me fuera a ganarle Kiko, ¡eh! ¡Sí, cajón, tío! ¡Fora, este Kiko me gana! ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! ¡Alarma! Lucas está volviendo tan malo que ya le gana a Kiko. Bueno. Pues ni moño, dijo el pelón. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle, quesillo al ratón! Pero si ya estabas en Mario Kart, ¿por qué te salías, Kiko? ¿Te gusta la mala vida, verdad? ¿Te gusta sufrirle? Yo vivo, mil sesenta y ocho puntos ya. Yo llego, mil sesenta y ocho puntos ya. Vamos a darle quesillo al rato Corre, corre Amon Buena, buena Arre burro Vamos, ahora sí, tenemos que lograr en esta En esta Por así nadie me va a alcanzar Ni siquiera el Kiko Vale Quítese Que ahí viene Bilbola Quítese que llegó Bilbala Quítese que llegó Bilbala Yui, 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 yui Balé, balé, balé ¡Sí, papá! ¡Sí, papá, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡It's in me! ¡Mario! ¡Mario number one! ¡Oh! ¡Nombarde! ¡Nombarde! ¡Oh! 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 ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh! 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 ¿Pero por qué? ¿Qué me está pasando? ¡Esta vez sí lo lograré! ¡Oh! ¡Todos vamos! ¡Todos podemos! ¡Chípole, chípole! ¡Buuu! 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 Pura de poder, pura de poder Aquí se viene Lucas Ben Walker Y el Luquitas Pum Pam, pam Pam Pam, pam, espérame J-Cruz de un like, gracias J-Cruz J-Mendoza 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 Amigo, ahí sí puedes darle like y compartir No, me voy a enojar Mucho, mucho, mucho bonito Yo aquí soy El de la izquierda, aquí con el de la derecha Vámonos Arrancamos Ay, agüito frío Ay, mamá Vámonos Qué belleza De pitata En serio se vienen los se vienen los dale puenchi dale puenchi dale puenchi oh madre mía madre mía ay mamacita me voy para afuera pero estoy dentro no hay fuera de topero dentro ángeles papá ángeles vámonos rica malica que luego no se arranca ahí viene encargar con puro mil balas porque a mi no me dan mil balas si estoy en donde seamos lugar no se vale yo quiero mil balas oye Kiko anda con unas manitas bien filosas yo creí que Kiko era más maletilla pero ya Kiko es bien buenillo de Mario Carreras eso es bien buenillo de Mario Carreras eso es bien buenillo de Mario Carreras no se vale y yo me hice bien maletorra soy el maletorra soy el maletorra soy el maletorra ansiabo nooo me merezco un nulala una, dos, tres no, 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 dos, tres pero bueno me dieron una tortiza tortiza chanquita cállense, cállense déjenme yo soy así ya cállense por favor cállense, cállense que Kiko, que Kiko, ándale pues como que Kiko le está funcionando mucho eso del ser Metal Mario concentración máxima no, así está llegando que tú estés en la moto mi coche, lo que tiene, me falta mucha estabilidad vas a ver, ahorita voy a cambiar la moto y vas a ver vas a ver órale, órale, órale órale, órale ándale Kiko, hola, hola Kiko llegó tu papi porque soy tu papi sí, 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 ja, ja, ja que se siente igual con tu papá sí, 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 ja, ja, ja no, qué se siente jugar con tu papá ah, ja, ja, ja ay mamá ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va ahí le va, ahí le va, ahí le va aquí es la patita de pinta tiene Mario arrasando aquí arrasando la recta y todos quítense y upa voy ¡Cállese, hombre chingao! Tanta trampa acá el gordo, hombre. Voy de una de vez en cuando, pero una cada segundo. ¡Vámonos! Ahora sí, perritos. ¡Van a ladrar! ¿Cuál, Bilba, la pedorra? No sirve de nada. ¡Corre, corre, miñeco! ¡Corre, corre, Mario! ¡Corre, Mario! ¡Corre, Mario! ¡Corre, Mario! ¡Vuela ya! ¡Corre, Mario! ¡Mario, voy a agarrar ese globo, Mario! ¡Mario! ¡Agarro ese globo, Mario! No te vale que le dieron mi bala a Kiko para quedar en tercero. ¡Ah, eso no te vale! Alguien le quiso regalar la pista a ese mojito. ¡Tomen! 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 ¡Basura! ¡Eres un chiripota, Kiko! ¡Kiko, eres una chiripasa apestosita! ¡No, la neta, me merezco otro huracán! ¡No, la neta, me merezco otro huracán! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Fuera, pues! ¡No, la neta, me merezco otro huracán! ¡No, la neta, me merezco otro huracán! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero esta vez... ¡Ahora sí ganaré! ¡La próxima carrera! ¡Yo se los prometo! ¡Con... ¡Uno de los malos! ¡Ya no seré bueno! ¡Seré malo! ¡Bueno! ¡Ya no seré bueno! ¡Gualuichi! ¡Ahora sí, verás! ¡Verás la diferencia! Érase una vez... ...un gualuichi ganador... ...en la nueva actividad... ...un jugador... ...en la vida... ...y también... ...en el amor... ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya se viene Sonia! ¡Se viene Waluigi! ¡Arrancamos! ¡Como! ¡Aaah! ¡Mi moto arrancó mal! ¿Por qué? ¡ çà rolez! ¡Men! ¡La spite! ¡Paranito perarlo! ¡Cállate Waluigi! ¡Ahora verás! ¡Calla ese chango, palango! Ahorita verás quién es Gualwigi ¡Nyaka, yaka! ¡Corre, Gualwigi, corre! ¡Buenas saltadas! ¡Ándele! ¡Se embarró! ¡Puede andar siguiendo al padre! ¡Se dieron en la Mabacha, escucha! ¡Se dieron en la Mastercheco! ¡Fantasme, Fantasman! ¡Sí! ¡Sí, edición especial! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale a todos! ¡Órale, quítense! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Sobre todo tú, Yago! ¡Muere, Yago! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No choques! ¡Gualwigi, no choques! ¡Ahí le va! ¡Toma, Yago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo te hago! ¡Papilla! ¡Ay, mamacita, chanta! ¡Bua! ¡Gualwigi! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, guau, guau, guau! ¡Toma, Link! ¿Dónde vas? ¡Luis! ¡Ven acá, Luis! ¡Luis, alemán! ¡Segundo, Luis de Alemania! ¡Mentiroso! ¡Gua, guau, 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 guau! ¡Sí, segundo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, ah, ah, uh, ah! ¡Fiesta, fiesta, fanfarria! ¡Uh, uh! ¡Ya, baby! ¿Quién es tu papá? 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 ¡Ya, bravo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Publicó! ¡Al avanzado! ¿Qué? Así, mira. Ya escogelo. Y luego le aprietas otra vez el botón. Aprieta la X. ¿Ves? Puedes ganar de mano. ¡Ah, guau, Luigi! ¡Me dio buena suerte! ¡Me voy a conguer! ¡Vámonos! ¡Gualuchi, campeón goleador! ¡Vámonos! ¡Gualuchi, campeón goleador! ¡Vámonos! 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 vamos a volar con gualmuche sube turbo a volar sony ahorita vas a ver sony ahorita vas a ver sony online andale por el norte metido con su papá waluigi ahorita verán come 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 ¡Sí! 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 ¡Torrele! ¡Vámonos! ¡Sépale! ¡Guay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡Vuélale! 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 ¡Ándale papacita! ¡Vuélale! 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 ¡Ay que gachos! ¡Me dejaron sin nada! ¡Vuélale! 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 ¡Sigo en décimo lugar! ¡Vuélale! ¿Por qué no puedes llegar maquinero? ¡Ese es el lugar que tú tienes que luchar! ¡Para lograr la meta! ¡Tú lo lograrán! ¡Mario Kart! ¡Vamos atrapar los ya! ¡A todos los enemigos! Que sea Mario, que sea Luigi, vamos a usar Mario Kart, córrele ya, tienes que atraparlos ya, tienes que luchar por derrotarlos, ya Luigi, ya Luigi, es posible que te quedes Décimo lugar, gacho nos toca un ulala, duérmete niño, duérmete ya, porque estas muy lentillo No la regamos, yo lo sé, lo entiendo, tal vez la próxima vez, lo siento ¡No! ¡Bimbal! ¡No! ¡Todos van a comer! ¡Bimbal! ¡Se viene la pista! ¡Más terrorífica! pero esta vez será la última vez que yo jugué donde un gamer jugaba contra su hijo y salió triunfado eso es lo que entonces llegaron a la pista con más puntos y con más victorias arrancamos quítese Luigi pinball la copiaron a Sonic Pinball qué bonita pitacho vámonos, vámonos Pokémon 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 buena, 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 Tachito buena, Tachito buena, así me gusta a mí así, así así me gusta a mí cuartito, cuartito para las doce cuartito para las doce cuando llega tu abuelita y la vieja a toce pues dale calcetose no vaya a ser que ella siempre calcetose tu abuelita la garganta tal vez se derrita sin tacho qué mal ha hecho min bala no me espanta porque ahorita lo rebacho ahorita verás te exoceré pero ya ganaré soy el campeón de esta vuelta ahora lo lograré estoy dando cuenta y yo puedo cantar canciones de Pokémon siempre lo lograré así voy a correr más son mi pista de Mario Kart pero lo lograré Mario Kart corre ya dale la vuelta por ahí corre Mario corre Mario 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 Vámonos, corre Purísimo Me estoy patinando demasiado Ay, me dio a mi mi marquistán No se vale nada Corre, corre, corre Por favor, que llegue en un lugar decente En un lugar decente, por favor No se vale, va Soy maleta Ya lo sé Soy muy maleta No debí nunca jugar Mario Kart Pero aquí me tienes Intentándole una vez más Bueno, yo les digo que Este gameplay ya nos vamos a hacer Una oreja de burrito No, acá noizing Es decir, está pronto No, eso esco No, está pronto Efe Basta a mí ya tuvo que y esto vamos a la que sigue ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a volar! ¡Yupia! ¡Vuelta, vuelta y vuelta! ¡A volar también! ¡Quiero volar en el piso! ¡Vámonos a volar! 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 ¿Será que los que van al último siempre les da peor? ¡Sí! O sea que siempre les caen más los poderes ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos a volar! ¡Un megaturbote! No es posible Yo si lo lograré esta vez Esta es mi pista Esta es la que yo voy a lograr El campeonato mundial Quítate, quítate Con Toño vamos hoy Vamos con Toño Con Toño y con Juan Aunque llegó Sebastián Quién sabe dónde Esta vez Por lo menos le gané a Kiko Ya ni Moncho Ya No lo vas a dejar Y este le vamos a tirar Agárralo Amigos ya nos vamos Una oreja de burrillo A ver qué le parece Si yo voy a jugar una pista Completa Que no he jugado Grand Prix En 100 50 ya están todas Creo que sí Vamos a ver en 100 Ya está la papa Ya se hambre Tardas un año Es broma El Skyward Sword Orale Posilas de mamá también Una más a mí Como si nada más yo fuera Bonita moto Así me gusta Así me gusta Tenemos heladitos deliciosos Que vamos a ir a vender Al parque Y también tenemos Un rico delicioso Lucecito Que se me ha gustado Mmm Juro que Nato. Ahora ve. Qué bonito. Se entre en primero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario Caracayum! ¡Andele! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Achí, gente, a Matira! ¡Ah! ¡Ah! Como que el centro ya está muy sencillo Todavía me lo hicieron, pero ya no... Ya no tocó Ya no me puedo hacer nada, siguiente carrera, vámonos Tienes Shadowban, bro Tu gameplay está genial Mejor que mucho Sí, lo sé, pero no podemos hacer nada para acercarlo Simplemente el sistema no nos quiere ahí ¡Ah! 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 Dicen que los pensamientos ya son jasqueables! Siempre han sido... Bueno... Dijo un técnico No, un técnico no, no se llama técnico Se llama... Científico especialista de la mente en el cerebro Que se apellida Nicoli Que es de Alemania Que la mente es inhaqueable Que si te pueden intuir Que pienses en ciertas cosas Pero... Que la mente es inhaqueable Que no te puedes meter como... Dice... Elion Moss Un chip para que sepas determinada cosa Que eso no se puede Pero sabemos que si se puede influenciar Si se puede manipular Si se puede... Así es que la gente haga lo que nosotros queremos Por medio de muchas cosas A que vueltita... A que vueltita... A que vueltita... Milteriren... RIDICIDATE Buenooo, asi no se siente igual pero... Pues no sirve de practica No sirve de practica Y si lo digo... Y dices... Si estoy logrando una cosa Puedo lograr otra más Y otra más Que hay muchos caminos Para llegar al paraíso No solamente Uno Si te aferras a uno Puedes equivocarte Hay muchos caminos para llegar al éxito Aguas, aguas Y es lo que estaba pensando Que en un trastorno me va muy bien Que en muchos lugares puedo llegar a ser Cabeza de león Y aquí La verdad siempre he sido cola de ratón Uy, a lo mejor Y bueno, no a lo mejor He estado en el lugar equivocado Mi talento es Es bueno Solo falta creérmela E ir al lugar correcto Ir al lugar correcto Para lograrlo Y a lo mejor Tanta insistencia en una cosa Te provoca que te des cuenta que Que no es por ahí O que alguien te está queriendo bloquear Cheeeek Y a lo mejor Y a lo mejor No Te provoca que te deseeek Y a lo mejor Y a lo mejor Tanta insistencia en una cosa Y a lo mejor Que no es por ahí No es por ahí Tanta insistencia en una cosa Tanta insistencia en una cosa No, pues así está súper fácil Es muchísima la diferencia de nivel De jugarlo en 100 a jugarlo en online Pero bueno, pues de todas maneras se disfruta Y nos sirve de práctica para jugar más online Sí amigos, ese consejo les doy Si ustedes están buscando el éxito en un solo camino Búsquenlo por varios porque a lo mejor no les está funcionando Y no se estanquen en una sola piedra En un solo camino no se atrapen Hay muchos caminos, hay muchas formas Entonces, bueno, pues vámonos Vámonos por ahí La, 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 la O, la, 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 la ¡Suscríbete! ¡Sí, ella! ¡Yupale! ¡Yuuuhuuuy! ¡Yuuuh! ¡Yuuuh! ¡Ya! ¡Uhh! ¡SUSCRIBETE! 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 No nada más, si... Si estás solo, hablas y no, no hablas. ¡No! Sí, que es buen tip. Y la verdad, me siento yo más a gusto. Jugando y hablando. Que solamente jugando me quedo así como... Muy diferente. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡COPA ORO! Capión de la Edición T. 420 monedos. Nuevo desbloqueo. Mario Kart Deluxe ¿Por qué sale final? Si no, nada más jugué una copa Está raro, ¿no? Está raro Está raro Qué raro porque se activa el final Estoy viendo los vehículos que trae cada uno Mario Mario, digo, este Donkey Kong es una moto amarilla Bowser, su barquito Mini Mario viene con ese Mario Tanuki, ese 4 4x4 Ya viste, el Baby Luigi con ese de las alitas Ya voy a comer y me voy a vender al parque A todas aquellas personas que me estén viendo aquí en Salamanco Navarro, México Los invito afuera del parque San Antonio Ahí tengo una tienda de dulces Dulces, refrescos, juguetes, golosinas, cacahuates, chocolates y demás Es la tiendita de papá Se llama Ahí los espero, ¿sale? Vámonos Ahí los espero un ratito Una media hora, una hora Una hora, ahí estamos Ahí no vamos a Un rato hasta las 8 Vienen a jugar al parque, niños A comerse sus chetos, sus palomitas Sus ricos refrescos Agüita fresca, natural Agua de sabor Paletas De diferentes sabores Con chamoy, sin chamoy Picositas De manguito Bueno, de todo De todo, de todo Vámonos Gracias por haber echado Con nosotros Su amigo Lucotas Vengan a ser Véxicos Tiranos en Twitter En Instagram El milagro Como lo hagan Vengan a ver Vengan a ver ¿Qué quieres ver Hagan un bolo 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 Dima Un bolo Un bolo Una tarde Bonita tarde Hasta la próxima Bye bye En la noche vamos a jugar algo chido Algo mature Vamos a ver si regresamos al pass de Al pass de PlayStation Para un juego perrón Vamos a ver si nos hacemos Zelda A ver que se hace el primero Bye Le vamos a invertir Le vamos a invertir